El derbi universitario, problema con el uniforme del portero Vargas quien en definitiva lució un pullover de color rojo similar al del árbitro Imperatore quien tuvo tantos inconvenientes como el portero de la Universidad de Chile En el comienzo una jugada violenta, Guevara en contra de Acosta Pierna y pelota, correcto el árbitro para mostrar tarjeta amarilla a Guevara en los dos minutos El manotazo de Salas en contra de Vázquez que pasa inadvertido Hugo Faul magnificó Vázquez y casi transforma en gol para Universidad de Chile Era un partido demasiado duro en el comienzo Lucas Tudor y una gran jugada aproximándose a la portería de la Universidad de Chile El partido era complicado, el encuentro de Murri y Acosta Musri dice que no hay falta, Acosta para variar, magnifica La patada de Parragués en contra de Salas La expulsión a Parragués promediando el primer tiempo A nuestro entender, correcto el árbitro La pelota ya es jugada por Salas Llega absolutamente a destiempo Parragués ataca, expulsado Y aquí está, el formidable derechazo de Acosta Quien es futbolista, no es boxeador Noquea a Musri y es expulsado también De acuerdo a reglamento por el árbitro Imperatore Tenemos otras dos imágenes que nos muestran El terrible golpe, el terrible cross, gancho Al mejor estilo del Tani Loaiza O de Muhammad Ali, de Acosta Así entonces terminó el primer tiempo Marcador a cero, con nueve la Católica Con once Universidad de Chile Una U que jamás supo aprovechar La ventaja En la cancha Y apareció Lucas Tudor también en el segundo tiempo Buen partido del delantero Y aquí está la jugada del gol El tiro libre de Gorosito Miren ustedes, solo dentro del área básquet Gana, se lo come absolutamente Vargas El excelente portero azul Quien la ve pasar Y así entonces el seleccionado argentino Sergio Fabián Vázquez Anota a los trece minutos del segundo tiempo Su segundo gol en el campeonato El primero del clásico El primero de la Católica El primero y único del partido La Católica le está ganando a la U Por uno a cero Y nos quedamos con este marcador Pese a los esfuerzos de la U Como por ejemplo este gol anulado a Areves Por posición de adelanto Al parecer no de Areves Sino de quienes le acompañaban Y los palos Ayudan a Tapia en momentos difíciles Para Universidad Católica El tiro libre de Guevara Y luego Tapia se reace Ante la aparición La presencia de Sala Llegó con todo la U Llegó Valencia Y de nuevo el palo Es decir El arco La red No quería con la Universidad de Chile Claro Que eran intentos desesperados Cuando ya estaba perdiendo la U Y cuando No podía ni siquiera conseguir el empate Como en este otro enredo Muy cerca del final Así entonces Universidad Católica Le gana A la Universidad de Chile Por uno a cero La U Sin Arturo Salah Definitivamente Ha perdido el rumbo Eso es Indesmentible A la luz de la ciencia